No, ni siquiera es un baiteo, no del todo al menos, evidentemente esto no es literalmente StarCraft 3 y por eso las comillas, pero si mal no recordáis, hace unos años Blizzard tuvo un montón de problemas y dramas sociales y eso al final llevó a un gran cisma de Blizzard, donde un montón de desarrolladores originales se han ido a la empresa para fundar un montón de otros estudios. Uno de ellos es, por supuesto, Frost Giant Games, que está haciendo los juegos Stormgate durante los últimos años. Claro, ahora Blizzard ya es de Microsoft, así que hay muchas esperanzas de que resuciten las franquicias de otros juegos que han estado olvidando estos últimos años, entre ellos StarCraft, hay muchas esperanzas de un StarCraft 3 o de un World of StarCraft o incluso la resurrección, resucitación casi digo, de StarCraft Ghost, pero hay que recordar que la franquicia no es solo su nombre y su lore. Y la franquicia también, en particular en los videojuegos y, bueno, en cualquier medio, son sobre todo las personas que hay detrás, la gente que hizo eso posible en un principio. Eso siempre me hace gracia en Blizzard porque hoy en día están publicando una y otra vez WoW Classic, pero Blizzard hoy en día no hizo WoW Classic, están publicando un juego que hicieron otros y no entienden del todo cómo funcionan algunos aspectos técnicos, lo cual es súper peculiar. Pero Frost Giant Games está fundado por veteranos de Blizzard que participaron en el desarrollo de, entre otras cosas, StarCraft 2 y StarCraft 1. Y han anunciado hace un tiempo que están haciendo este juego que se llama Stormgate, que por fin está en alfa cerrada bastante jugable. Hoy por fin puedo hablar, por fin no tengo que callarme, de que he participado en esta alfa cerrada. No puedo dar muchos detalles, no puedo explicar cosas que no veáis en este video, ni siquiera puedo compartir imágenes mías propias, pero sí que pueden ser en este video sin el bodysover. Lo podéis ver en su canal oficial donde cuentan exactamente qué está pasando de fondo, porque yo lo voy a tocar solo por encima y voy a hablar de cosas más génericas del juego. De qué tal está y de qué puedo esperar de él. Como digo, no puedo entrar en detalles, no puedo decir muchas cosas que han anunciado ya, porque tenemos una stricte NDA y hasta hoy no podíamos ni decir públicamente del todo que participamos en esta alfa. Pero hace un tiempo les pedí si me dejarían entrar, porque claro, muchos de vosotros estáis aquí desde hace años por un motivo muy concreto. ¿Os acordáis de esos torneos de Warcraft 3 que hacíamos antaño? Y claro, Warcraft 3 Resurrected... ¿Resurrected? No, eso era Diablo. Warcraft 3 Remastered... No, eso es la StarCraft. Warcraft 3 Reforged llegó hace unos años y fue una decepción enorme. Habíamos preparado toda la infraestructura para hacer torneos del CCA de nuevo, pero el juego estaba en tan mal estado que simplemente tuvimos que cancelar todos los planes. Hicimos torneos de StarCraft Remastered, pero esos no tuvieron tanto éxito en el público, aunque eran muy divertidos. Y ahora estábamos buscando realmente otro juego en el cual hacer torneos de los de antaño. Hemos intentado hacerlo con Age of Empires 4 y fue exageradamente exitoso y muy divertido, aunque muchos no os habéis entrado que ha salido. Pero estaba esperando esa auténtica experiencia de RTS rollo Blizzard de antaño, tío. Porque Age of Empires 4 está bien, pero eso no es un tipo de RTS muy diferente. Ahora sale un RTS de Age of Sigma, es muy diferente. No hay un RTS en WoW que tenga esta esencia de los StarCraft antiguos en particular. Y si a mí me preguntáis, como mi opinión personal, a mí me gustaba mucho más StarCraft que WarCraft como videojuego. Me gusta más ese macro-management, me gusta tener un montón de unidades con pocas habilidades cada una. Pero sobre todo vencer porque tienes mejor manejo de bases que estás expandiendo por ahí. Estás cogiendo más y más recursos, tienes control del mapa, te expandes de manera más agresiva. Y al final ganas por eso, no por micro-management de cada unidad singular. Porque de eso al final salió Loli, salieron los MOBA que no me gustan si me conocéis. A mí me gusta ese RTS gigante, tío, como StarCraft 2. Así que estaba esperando con muchas ganas a ver qué hacía Stormgate y Frost Giant. Y efectivamente están haciendo un StarCraft 3, básicamente. No sabemos nada de lore, si supiera algo no podría decirlo. Pero no se sabe nada de lore, no se sabe nada de campaña de aumento. Pero se están centrando en un gameplay más base. Están intentando hacer primero las bases más básicas, valga la abundancia, de un videojuego para que sea divertido. Y después todo lo demás. Y eso sí que lo puedo confirmar. En este tráiler que veis de fondo, si lo escucháis en el canal original, están hablando en detalle de qué está pasando en pantalla. Pero se puede ver cómo en estas primeras alfas ya están, sobre todo, centrados en hacer una experiencia uno contra uno. Divertida, con ese equilibrio entre varias facciones, con ese equilibrio entre distintos tipos de unidades que intentan matarse. Buscar el fino, esa fina línea donde sepamos exactamente qué mata a qué. Y la gente está constantemente ya haciendo mathcrafting, mathgate, no sé cómo lo van a llamar. Están haciendo todo tipo de matemáticas para intentar ver exactamente qué unidad vence a cuál, con cuánto tiempo, qué combinaciones son posibles. Desde el día uno, básicamente, la gente estaba... Voy a bajar un poco el volumen que están comentando el torneo. Desde el día uno, están haciendo todo tipo de matemáticas para ver cómo exactamente interactúan distintas unidades. Y se puede ver que ya hay mucha profundidad en el juego. Aparte de que ya desde el principio se estaba haciendo todo tipo de listas de build order, como en StarCraft 2, StarCraft 2 en su época. Así que se puede ver que la gente que ya está en este test, están realmente hincándole el diente. Y este test se siente como una alfa de verdad. Y de hecho, ¿por qué nos prohíben hablar de cosas que ellos no enseñan aquí? Han dicho que los... Creo que ha sido el director de Frost Dance en persona. Dijo que solo hay una oportunidad de causar una primera impresión. Y no quieren que veáis un juego que aún tiene muchos placeholders, a lo mejor, o muchas cosas que no son definitivas y os joda la primera impresión. Pero ya están seguros de que se puede enseñar lo que están enseñando, de que os puede hypear. Y supongo que los que estáis escuchando esto, si habéis aguantado hasta aquí en el vídeo, estáis bastante entusiasmados. Porque yo desde luego lo estoy. Y como digo, los jugadores del alfa han participado, han hecho un torneo patrocinado por la propia empresa. En la pre-alfa esta, en la alfa súper básica. Han hecho un torneo entero con sus propios casters. Claro, todo dentro del ecosistema privado del alfa. No se podía transmitir fuera. Pero fue exageramente divertido. Había casters de verdad allí. Había todo tipo de jugadores de distintos niveles. Hubo brackets, por supuesto. Al final ganaron unas cuantas personas que eran simplemente los mejores. Pero me encanta mucho ver que efectivamente ahora mismo Frost Giant está sobre todo centrándose en hacer una experiencia divertida antes que nada. Están intentando crear un juego que funcione y ya está. Una base que sea entretenida, que sea satisfactoria, que sea rápida, que sea equilibrada. Y después, de manera natural, alrededor de esa base buena, se está creando ese ecosistema eSport a pesar de que el juego aún tiene NDA. Y eso me mola muchísimo. Aparte de, como digo, la frase esta de solo hay una oportunidad de causar la primera impresión, sobre todo también indica, y de lo que he visto yo mismo en el test, indica que el juego de verdad es una alfa. No sé si sois como yo, tío, os toco un poco las pelotas últimamente que todo tiene que ser una beta, una alfa, cuando realmente es una demo de marketing. Esto no es una demo de marketing, por empezar ni se puede streamear, o sea, no es ninguna demo de marketing, ¿sabes? Pero es una alfa de verdad, se nota que está metiendo cambios muy tochos, se nota que están practicando con distintas cosas, cambiando constantemente tal, cambiando cual, metiendo nuevo desarrollo poco a poco para que, de verdad, construir esa base, esa bola de gameplay básico. Y, como digo, alrededor ya están haciendo el eSport. De hecho, cuando acabó el torneo oficial, los jugadores organizaron otro no oficial, simplemente porque se lo pasaron demasiado bien en el inicial que había auspiciado, por así decirlo, Frost Giant Studios. Así que yo tengo muchas ganas de ver cómo se desarrolla esto y, desde luego, como digo, yo entré a esta alfa básicamente preguntándoles, oye, mira, yo estoy deseando volver a esas épocas de hacer torneos como los que hacíamos de Warcraft 3 de su época. Valga la undancia, les mandé unos cuantos vídeos de los que hicimos en su momento y les dije, oye, estamos buscando un nuevo hogar y estaría muy, muy guay poder participar en esta alfa desde el principio porque luego, como comentarista, como comentador, yo podré hacer un comentario mucho más interesante si estoy desde las primeras fases y veo la evolución del juego. Veo qué unidades han cambiado, qué reequilibrios hubo, qué demonios está ocurriendo con el juego. Entenderé mejor el meta si estoy literalmente desde el principio. Y para mi sorpresa me dijeron, hostia, pues sí, y me metieron a esta alfa, así que... Yo no puedo entrar en detalles, como digo, aunque me gustaría hablar de un par de cosas más. Veis que ya están presentando la segunda facción aquí de fondo. Los demonios estos, o sea, como demonios los llamen, está bastante, bastante, bastante guay artísticamente. Pero podéis apuntaros a la beta, como pone aquí de fondo, podéis entrar en playstormgate.com. A lo mejor tenéis suerte, os mete. Parece que van a invitar un montón de gente a la beta este próximo testeo, que no sé cuándo va a ser, pero no queda tanto. Yo solo puedo decir que he estado jugando esta alfa y efectivamente cuando tenía que esperar para quedar con alguien o lo que sea, me encendía el juego, simplemente echaba una partida rápida contra la IA o lo que sea, para practicar, para ver build orders, para simplemente explorar un poquito cómo funciona todo. Y es extremadamente satisfactorio, tío, a pesar de estar en una alfa súper, súper, súper temprana. Era muy satisfactorio simplemente decir, vale, tengo que esperar a un amigo porque vamos a quedar, tengo media horita, así que me ha hecho una partida Stormgate, tío. Y eso se echaba de menos, tío, porque es un RTS rápido, es un RTS veloz, es un RTS que tiene todos esos elementos que amábamos de StarCraft en su época. Y por fin tenemos una especie de retorno, el gran StarCraft 3, solo que con otro lore un poquito diferente tal. Y desde luego las mecánicas tampoco son exactamente las de StarCraft, no en todo hay un par de ideas originales de las cuales no puedo hablar tanto. Aunque en el vídeo sí que se menciona que hay unas zonics que controlan el mapa donde a lo mejor si matas a los critters obtienes un poco más de dinero o curas a tus unidades o tienes un buff de velocidad. Eso sí que lo enseñé en este vídeo de fondo, así que puedo hablar de ello. Pero es algo diferente a StarCraft, es un poquito como los critters de WarCraft 3, pero no le veas, no hay ninguna unidad que suba de nivel, no hay equipamiento para unidades ni hostias, simplemente hay upgrades como en StarCraft y efectivamente hay un poquito de gameplay extra para controlar el mapa y tener una expansión más agresiva. Y no sé, se siente como un producto propio, tío. A pesar de que innegablemente, incluso de manera visual, recuerda a StarCraft y como digo, la filosofía base de cómo debería ser el gameplay es de StarCraft, se nota que también tiene sus diferencias. No es una resquina, ya está. Tiene sus propias ideas, se nota que esta gente lleva tiempo haciendo RTS. Ya en los primeros tráileres que se ven en su época, recuerdo que dije, vale, esto se ve como un StarCraft pero muy diferente. Recuerdo que enseñaron un tráiler hace bastantes meses donde dependía de la unidad, si era grande o pequeña, podía pasar por un bosque o no. A lo mejor había unidades que podían destruir bosques y así se abrían camino para pasar. Y cositas así, sabes, que dices, vale, están jugando con ideas más originales. Ahora solo faltaba ver si lo consiguen equilibrar. Y por supuesto en el alfa, pues, no se puede hablar de equilibrio absoluto aún, pero como digo y lo que enseñan de fondo, hay un montón de gente ya en el alfa que son unos auténticos expertos que están haciendo build orders, están haciendo cálculos, están haciendo todo tipo de gráficos y calculando por milisegundos, tío, lo que tarda. Mira esas tablas que se están haciendo. Calculando exactamente cada variable y desde luego es mucho más fácil para un desarrollador poder equilibrar un juego bien cuando desde el principio tiene una base de jugadores tan fieles que están a tope intentando aportar la mayor cantidad de feedback posible para intentar hacer que el juego sea mejor simplemente. Y por eso me mola mucho que esto sea una alfa de verdad. Y no, el juego sale en tres meses, así que toma, esto es una beta, sabes, en tres meses no vas a cambiar nada. El juego va a salir exactamente igual que en esa beta de marketing, que es una demo. Esto es una alfa. El juego aún le va a quedar probablemente muchísimo desarrollo, pero yo que vosotros, si os ha molado mínimamente lo que habéis visto, lo que habéis escuchado, lo tendría mucho en el punto de mira porque es una auténtica chulada, aunque sea para jugar de chill con tus compas o con la IA, pero desde luego si os mola el competitivo y si queréis ver torneos competitivos, sobre todo con mis auténticos comentarios del CCA de su época, tío, eso probablemente va a volver con Strongate. Así que espero que os haya hypeado porque a mí me hypea muchísimo. Como siempre, muchas gracias a la gente que sale en pantalla, a los guapetrones que nos apoyan mes a mes en Patreon. Chate un ojo en Patreon en la descripción o dándole ese botón de unirme de ahí abajo. Y por supuesto, muchas gracias a Instant Gaming, donde podéis comprar juegos más baratos y apoyar al canal con cada compra. Como siempre, espero que os siga vuestro vídeo. Dadle like, favorito, suscribíos a mi canal como os plazca y hasta la próxima, guapetones y guapetonas.